El pregón comunitario atendiendo un llamado de la comunidad de Bosques de Pirares se ha dirigido hacia esta parte de este barrio donde la denuncia ciudadana indica que hay un amplio sector que está ubicado al frente de la cañada en el que se ha ubicado un basurero y que muchos de estos desperdicios no van a ser recogidos por la empresa de aseo ya que este no es un sitio de colocación de las basuras. Se está haciendo un llamado ingente a la empresa de aseo para que se tomen los correctivos de igual manera. Se ha pedido por parte de la Junta de Acción Comunal que también haya mucha colaboración ciudadana para evitar estos botaderos de basura al frente de un sector residencial junto a Lara, donde se encuentran ubicados estos depósitos de basura de la comunidad. Entonces se ha dicho que hace falta colaboración ciudadana precisamente para evitar que estas situaciones se generen porque esto no solo da un mal aspecto al barrio, sino que es foco de la presencia de toda clase de plagas, carachas, ratones y demás. Ese es el clamor que está haciendo la comunidad del sector de bosques de Pinares y también de Portal de Pinares. El pregón comunitario atendiendo el llamado de la comunidad sobre esta queja que se presenta acá en este sector al sur de la capital de Teguatán.